Bayron Castillo Nacido en Ecuador según las leyes ecuatorianas Nacido en Colombia según Eduardo Carleso y la ANFP La FIFA ha iniciado investigaciones del caso Y aquí en YesForce damos los 5 posibles escenarios del caso Bayron Castillo Que la resolución sea que los 8 partidos disputados por Bayron Castillo Se den por perdidos a Ecuador por 3 a 0 Por causa de alineación indebida En este caso iría directo Chile al mundial Perú se mantendría al repechaje y Colombia Se da la resolución de desafiliar a Ecuador Es decir desaparecen Desaparecen por completo de la tabla Sin alterar el resto de posiciones Dándole un valor a lo futbolístico Aquí Perú iría directo al mundial Y en el caso del repechaje habría dos opciones Iría Colombia o directamente el país asiático Este caso se da solamente Si la resolución termina siendo Sacar Ecuador y recalcular la tabla de posiciones Sin contar todos sus partidos en la eliminatoria En este caso pasaría Colombia directamente No habrá fallo hasta después del mundial de Qatar Es decir Ecuador disputa el mundial Y posterior a aquello vienen los castigos y sanciones Todo parece indicar que al darse esta posibilidad El castigado sería Bayron Castillo La FIFA escucha tanto a Ecuador como a Chile Investiga y no sanciona a Ecuador Dejándolo todo tal cual como está Y disputará el partido inaugural contra Qatar En el mundial Esta sin duda es la resolución que todo ecuatoriano espera Pero para ti ¿Cuál será la resolución final? Déjalo en los comentarios Y no te olvides que estás en G Sports Donde vivimos la emoción de los deportes En los videojuegos